Señoras y señores, por aquí va a pasar en estos momentos Oscar de Chololo Larios queremos que se encuentre con su señor padre y con los micrófonos de Super Deportiva 1370 que siempre hemos seguido la trayectoria de nuestro querido Chololo Larios originario de aquí de Zapopan y que verdaderamente para nosotros es un gusto que Oscar haya ganado esta pelea aquí está esperando su señor padre, Oscar ya viene sonriente, feliz después de estar con sus amigos, después de estar con toda la gente con toda la gente que lo quiere, un muchacho sano, un muchacho que viene aquí en estos momentos, Oscar aquí viene cerca de con nosotros le vamos a hablar a Oscar para que se acerque con su señor padre hay mucha gente, los medios de comunicación están cerca de con él no lo dejan que se acerque porque hay que comprender el trabajo de todos los medios de comunicación pues es el mismo, vamos rápidamente con Don Oscar, con Don Teodoro para que se acerque a su retoño y pueda platicar con él su señor padre de Oscar y Chololo Larios así que aquí está ya su papá con Oscar Larios bueno pues aquí lo tiene a su hijo, aquí está la familia completa y pues a conocer el punto de vista rápido del campeón Pluma que está aquí junto a su señor padre Oscar pues aquí está tu papá, ¿qué le puedes decir a los micrófonos de Super Deportiva? que no le falle, yo siempre le he dicho, usted se va con el cinturón y yo me encargo de bajar con él recibamos ahora el campeón Don Oscar para mucho Don Teodoro bueno pues ya estamos de regreso después de las entrevistas oportunas de nuestros compañeros el campeón Don Teodoro Larios pero siempre un excelente trabajo agarrando las primeras sensaciones del todavía campeón Oscar Toloro Larios que retiene con éxito su primera defensa aquí en el terruño con toda su gente y desde luego demostrando que es el campeón después de que reventara el escénito Toluano puro allá en el rostro a Margo Larraza Aguilar que qué tal mal terminó y acabó allá en la escena roja que definitivamente de veras qué importante es ver la escena de la vida misma los claroscuros toda la gente y la algarabía estaban con el Chololo Larios y solo, triste, allá Margo Larraza esto sí de veras que nos llama mucha atención y son cosas de la vida el diseñador Marco Plinio bueno pues la victoria tiene muchos padres y desde luego la de otra pues es huérfana nadie se quiere hacer cargo de ellos así que tenemos a continuación ya lista nuestra siguiente pelea de campeonato por el campeonato del mundo hispano del consejo mundial de boxeo avalado por este organismo ahí está ya el campeón Francisco Reyes quien es el actual campeón del mundo hispano quien dio en la báscula 52.200 gramos dedicando su lucha a las autoridades estatales y municipales de Baja California el es Francisco Panchito Reyes que es el actual campeón y bueno pues se lleva algunos aplausos un poco de música de viento de parte del respetable porque todo el mundo está con el local Juan José el Gufimontes hay que recordar que este jovencito Juan José el Gufimontes con 19 años es exclusivo a su máxima expresión el muchacho solamente le quiero decir una cosa Juan José Gufimontes 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 Canta malas rancheras Sí, totalmente de acuerdo Juan José el Goofy Montes lo hemos visto ya en varias ocasiones Subir al cuadrilátero Y Sabedor es el público Que tiene dinamita pura en los puños La verdad es que este Goofy Montes Está acostumbrado a finiquitar sus Encuentros en los primeros 3, 4 asaltos Inclusive en el primer asalto Recordamos un knockout histórico Ahí en la arena Coliseo Donde derriba a su oponente En escasos 20 segundos Sí, definitivamente Y fíjate ayer que platicé con él En la ceremonia de pesaje me decía Yo sé que cometí un error Yo sé que me porté vago Por momentos en mi entrenamiento Y hoy yo ya sé que mi vida Que mi proyecto de vida Que mi forma de tener un futuro feliz Es entregándome al 100% Licenciado Marco Piño En el cuadrilátero Pero principalmente en el gimnasio Bueno pues claro no hay hilo negro En esto de la preparación Desde luego que el que obra mal Pues la vida le cobra facturas Y desde luego quiere Reincorporarse a la senda del bien Juan José Goofy Montes Mucho cuidado con los cofos abajo Mucho cuidado con los cofos abajo Pues apoteósica Que se ven la palabra Allá en el Coliseo Olímpico Universidad de Guadalajara Donde fue derrotado Que se amaron Que se amaron Ahorita no fuera Derecho allá al fondo En la esquina azul Está el actual campeón Panchito Reyes Y en la esquina roja Primero con la mano izquierda Y rematar con la mano derecha Recuerde usted Sus golpes son metales Su golpe es dinamita Está acostumbrado a moquear Con una forma rapidísima Aunque aquí se alcanzó A lastimar el tobillo Marco Piño Sí, ahí observábamos Cómo no pisó adecuadamente Y bueno, pues se alcanzó A flexionar un poco La extremidad Esperemos que abajo De las calcetas Traiga un ventaje Que haya aminorado Cualquier posibilidad de lesión Y hay que recordar también Que su entrenador Es Toñito Javier ¡Qué golpazo! Con este golpe Estuvo de veras Que le hizo daño Golpe de izquierda A la zona espánica Que lo volvió Se va a alcanzar a levantar Juanito Robles Dice que sí Marco Piño ¡Qué barbaridad! Pues con el sello de la casa Ya va Juan José El Gufi Montes No va a dejar revivir A su rival Ahí lo tiene contra las cuerdas Lo está golpeando Arriba y abajo Metiéndole esa mano Sontellante La combinación En la zona blanda Y desde luego Con la onza Su poder Ni siquiera Ni siquiera Se inmutó el Gufi Ver a Panchito Reyes Ahí hincado Pidiendo paz Sabía él Que se va a levantar Porque su golpe Aunque fue letal Ahí en la zona espática Sabía que se podía levantar Panchito Reyes Ahí está en el centro El cuadrato La mano izquierda De este Gufi Montes De veras Que nos tiene sorprendido Y el remate De mano derecha Todo en la perfección Todo en el cabrón Y de veras Que está orgulloso De este susupilo Y lo que son las cosas Apenas estamos En el primer capítulo Y ya visitó La onza Panchito Reyes Se alcanzó A recuperar Pero el Gufi Montes Parece que viene Bien preparado La velocidad Siendo Siendo No se nos puede Salmas Y tiene pegada Este chamac Corriendo de aquí De la cara La zapatilla Y el hito De Gufi Buflo Otra vez Rebajándole En los tímpanos A Panchito Reyes Ahí viene ya El contraataque De Panchito Reyes Que se quiere A la ofensiva Ahí marcando Con mano izquierda El Javi Queriendo rematar Con mano derecha Ahí están haciendo Otra vez El acercamiento Lanza la mano derecha Panchito Reyes Que pega la unidad Del Gufi Montes Pero no lo ha alcanzado A dañar en serio Vamos ahí El Buflo Empatos adelantados Mano izquierda De la punta Mano derecha Rematando un volado Que pudo haber pegado Y ahora La mano derecha Pega en la zona blanda De este Panchito Reyes Un par de zarpazos Que qué barbaridad Los alcanzó a esquivar En un pelito Ahí en un palmo de terreno Panchito Reyes Porque se han encontrado El destino Ya estaría visitando La lona Por segunda ocasión Cuando restan 25 segundos Para que se acalice Este episodio Y desde luego Estaremos atentos De los espectáculos Ahí que cambian Se luchó Que de Cuatro Ciertos Amores Aquí Le vuelven A conectar De mano izquierda Por favor De la mano derecha Y eso está terminado Adelante Nacho Luna Jalisco Azulo Jalisco Nueve veces campeón Bueno no era Nachito Era Eduardo Maldonado Pero igualmente efectivo Terminó el primer capítulo Y obviamente Bueno pues La ventaja Es para el retador Es para el retador Señores De aquí Del palco De Así Ya está sonando La campana Para que arranque El segundo episodio Cuando vemos Que en los secos En las esquinas Vemos en el monitor Como el Goofy Montes Lanza esos volados Y ese recto Con su mano izquierda Que alcanza a conectar Rematando con la derecha Pero lo más espectacular Fue ese rayo Que sacó Para tocar La zona blanda Del campeón Panchito Reyes Y como tocado Como pulminado Flexionó Hay que soltar Doble en gancho Ese le dolió Y eso le va a seguir A doble en gancho Ese le va a seguir A doble en gancho Ya lo que ha sentido Mijo Pero tiene que Ya lo que ha sentido Mijo Lo vemos Hambriento De triunfo Y vamos 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 Para este segundo episodio Segundo episodio Que ya está En marcha El Goofy Montes Arrancó Espectacular El primer asalto Y va por todas Las canicas En este segundo episodio Volado Que saca El campeón De la mano izquierda Pero el Goofy Montes Alcanza a hacer Un buen juego De cintura La guardia Apuesta Para rematar Con ese volado De mano derecha Sacándolo De la mano izquierda Intercambiando Volados Arriba Uno, dos Y el Goofy Montes Está sacando La mejor parte En este momento El Goofy Montes Que sube la bicicleta Saliendo por piernas Buscando un momento Justo Si revienta El Goofy Izquierdo Saca En forma de gancho Y lo conecta Con la mandíbula Del campeón El Goofy Montes Haciendo una pelea Inteligente Tocayo Para poder Llevar agua A su molino Si inteligente Ese es de veras El calificativo Adecuado Inteligente Sabe Acuérdate Apretar el senador Y sabe Cuando recular Pero sin verse Cobarde Totalmente de acuerdo El Goofy Montes En todo momento Yendo Para buscar El campeonato Amartillando La mano izquierda Saca El gancho Hacia la zona Blanca El Goofy Montes Sabe Que en la parte De abajo Está La parte débil De este campeón Panchito Panchito Reyes De espaldas Hacia las cuerdas Este Goofy Montes El recador Buscando el momento Sacaba la combinación Del campeón De mano derecha Un recto Buscando la mandíbula Sin embargo La buena condición física Y el buen fuego De piernas Del Goofy Montes Lo lleva avante Sacando la mejor parte Goofy Montes Saca un volado Que alcanza A pasar cerca Del rostro Del campeón Panchito Sabe que tiene que Remotar en el marcador Porque Las puntuaciones Tocayo No le favorecen Definitivamente Fíjate La estrategia De la esquina De Panchito Reyes Fue Que se lanzaba El ataque Aquí no le ha aguantado Algunos golpes Pero cuidado Es jugar con fuego Claro El Goofy Montes Tiene dinamita pura Y se queda por ahí De un cabezazo El Goofy Montes Sin embargo El tercero Sobre el cuadridáftero Juanito Rodríguez Orozco Pues no Ni se inmuta El Goofy Montes Esperando el momento Justo en el centro Del cuadridátero Le mete por ahí La mano derecha Gustavo El momento Justo Sin embargo El campeón El campeón Se va como un animal Ya vemos sangre En la nariz Del Goofy Montes Después de esa ofensiva Que lanzó El campeón Panchito Reyes El campeón En todo momento Sabe que tiene La desventaja Cuando saca Uno dos abajo El Goofy Montes Castilando Con dos ganchos A la zona blanda Un tercero más Un volado A la grandíbula El campeón Está en malas condiciones Vaya Que buena Preparación Y la técnica Que tiene El Goofy Montes Ha mejorado El campeón Se engaña Tocayo Está enojado Porque lo han castigado Lo reta Y le dice Que si hace Es que vamos Con Eduardo Maldonado Y con Nacho Luna Zapopan Ciudad de Campeones Zapopan Esma Narcopinio Un cierre De este round Que nos demostró Que también El señor Panchito Reyes Pega Alcanzó a golpear Cuando aquí vemos Una repetición Que está ganando Todos los golpes Pues el Goofy Con este uppercut De mano derecha Alcanzó a golpear Al Goofy Y lo dañó En la nariz Si lo que son Las cosas Comienza a sangrar El Goofy Montes De la fosa nasal izquierda Trabajando ahí En su esquina Después de El intercambio De golpes Realizado en ese Segundo capítulo Donde obviamente Pues en el guion De la película Del actual campeón Panchito Reyes No estaba en ningún momento Visitar la lona Y se fue temprano En el primer episodio A conocer de cerca Que es Lo blandito De este encordado Esta es la Buena condición Apenas Acomodándose Ahí en el cuadrilátero Que se está Llenando en este momento De rim Se está Encanchando Y nos vamos al tercero A boxear de parte Del señor Juanito Rodríguez El orgullo Del San Juan de Dios Panchito 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 Reyes Alcanzó a robarse Unos segundos Para aguantar Esa condición física Que había perdido Después de los golpes Letales Que le había propinado Juan José El Goofy Montes Están ahí en el centro El cuadrilátero Va a caer la guardia Al Goofy Retando Para que llegue Este Panchito Reyes Que se ve Jundioso por momentos Se ve queriendo irse al ataque Pero sabe En que momento Soltar la mano izquierda Porque puede ser sorprendido Como aquí va a ser Aquí lo busca Arriba y abajo De nuevo Levanta Con el de perfecto El Goofy Montes En la zona hepática Y lo levanta Con otro percote En el rostro De Panchito Reyes Marco Quirio Que momento tan espectacular Que barbaridad Ahí me lo estaban arrinconando Contra la esquina blanca El Panchito Reyes Que es el actual campeón No tenía la oportunidad De zafarse los golpes De los golpes De los goofy Montes Que dice me voy encanchando Me voy asentando Cada vez más en el ring Están pasando los rounds Uno a uno Vamos en el tercero Aquí se atoró Ahí contra las cuerdas Que peligroso puede ser eso Recuerde usted Que pues Esas cuerdas Son de metal Entonces habrá que Estar atento Desde luego A que no se atore De más por ahí La extremidad Porque había salido Incluso lesionado En alguna ocasión Y bueno pues En esta Está Juan José el Goofy Montes Repartiendo la metalla Otra vez Ahí en el rostro Revirtiéndole la dosis Arriba y abajo El gancho Que tanto le está por los tines Allá Allá El señor El señor doctor Para que tome providencia En este asunto El golpazo Que le dio el Goofy Fue letal de necesidad No hay cabezazo Yo no sé Por qué dice Panchito Reyes Que hay algo Malo en esto Qué barbaridad Se dejaba por ahí Un cabezazo Que lo tiene Pues en una descalabrada Que ya revisaba De cerca el doctor Jorge Alcía Rubio Le da su amuencia Para que continúe el plecto Continuamos navegando Arrasados el tercero El intercambio De golpes Puro Donde lo golpea El Goofy Montes Hace daño Por eso no extraña Que esa descalabrada Que sacó Panchito Reyes Fue un golpazo De mano derecha Que tenía martillado El Goofy Y lo estrelló En la cara De este jovencito Que es Panchito Reyes El problema Con Panchito Reyes Es en la zona de fábrica Los aguijonazos Que le lanza El Goofy Montes Hacen media De inmediato De la humanidad Del actual campeón Y por eso Claró la rodilla En el piso Ahora golpeando placer A dos manos Juan José El Goofy Montes Metiéndola arriba y abajo En reiteradas ocasiones Mientras Panchito Reyes Hace un acopio De valentía De fuerza Con lo último Que le queda Y en el alma Va hacia el frente Efectivamente Esa es valentía De este muchacho Que está a punto De veras De llevarse Este round Nos vamos Con Eduardo Maldonado Caja Popular Mexicana Aspect Mejora tu imagen Ahí está el gol Dice ingeniero Mario Vásquez Qué forma de terminar De nueva cuenta De Goofy Vea usted nada más El golpasazo Que le propina Aquí Este golpe Este golpe Fue el que le hizo daño Completamente Y lo tamborelea Como si fuese Propina de la casa El golpe Que le propina A la zona hepática Prácticamente Cuando en ese momento Vemos cómo le está metiendo Ahí es donde se atora El Goofy Montes Le estaba metiendo El uppercot Después Lo estaba llaveando Y ahí le alcanza A propinar Cuando ya estaba A punto de poner Una rodilla En el piso O en la lona Ahí le alcanza A golpear El Goofy Montes Es donde se queja Juanito Lo manda a su esquina Neutral Pero vaya Gancho al hígado Ahí como le revienta Esa mano izquierda En la zona blanda Que es prácticamente Lo que lo lastimó Y lo remató En parte alta Y aquí cuando le tiene Este golpe Este golpe No tendría Porque este camarro Por cura Apenas hacia abajo Así es Cuando son a la campana Vamos Con el cuarto episodio De esta pelea pactada A 12 rounds El Goofy Montes Lleva desde nuestro Punto de vista Pues el primero Y el tercer Asalto A su favor Después de sendas caídas Del campeón Panchito Reyes Reyes ya supo Lo que fue Visitar la lona Después de sendos Ganchos Al hígado Que le propinó El Goofy Montes El Goofy va Sabe que lo tiene En un palmo Para coronarse Campeón De peso Super monster En el mundo hispano Campeonato Que posee actualmente El Baja californiano Panchito Reyes Cuando Panchito Sabe que tiene que ir Por todo Está buscando Al Goofy Montes Lo saca Un volado A la zona Empática Prácticamente Buscando Derribar Al Goofy Montes Pero el Goofy Tiene una buena Condición Buen juego De cinturas Haciendo un Bending Perfecto Cuando saca Golpea Y sale Del castigo El Goofy Montes Golpea 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 Y sale De nueva Cuenta Por piernas Y la gente Le grita La panzota Goofy Porque saben Que el golpe Del Goofy En la zona Empática Ahí buscando El gancho Al hígado Le puede hacer Un daño Pero de la Fenomenada Panchito Reyes Así es que Hará caso Al público Y hará caso A su esquina Tocaio Mario Más que eso Yo creo que sí El Goofy sabe Que tiene el campeonato Muy cerca De ponerse De la cintura Intercambiando golpes A diente Siniestra Buscando de mano derecha Mano izquierda Conecto a otro lado El Goofy Montes Sale por piernas Si usted está viendo El monitoreo En este momento Podrá darse cuenta Que está el rostro enrojecido Pero es de la sangre Del campeón Panchito Reyes En ningún momento Vemos Que fluya sangre Del Goofy Montes A excepción Del segundo asfalto Donde tuvo una ligera Fuga Del sangre Con la nariz Y además De ser perfectamente Contenido Intercambiando golpes El Goofy Montes De espalgas A las cuerdas Sale Sacando por ahí Un volado A la zona hepática Y sale por piernas Momentos importantes De este episodio Donde salió Por todas las canicas Tocaio El campeón Que definitivamente Sabe el campeón Panchito Reyes Que tiene que apretar Porque tiene que impresionar A los jueces Y en este momento No ha podido Impresionarlos En algún momento ¿Por qué? Porque como dijiste Ya tiene dos caídas Ya tiene dos caídas Sabe que la puntuación Ya son dos rounds En su contra Panchito Reyes Buscando ir a la ofensiva Un recto de mano Izquierda A la batijada Del Goofy Montes Sale por piernas Lo persigue Panchito Reyes En todo momento Le corta la salida Sacando un volado El Goofy Montes Sin embargo El Goofy alcanza A resbalarse Por ahí Se inclina un poco Y el Goofy Montes Y el Goofy Montes Perfectamente sale El hidrado Del castigo Intercambiando golpes El Goofy sacando Volado De mano derecha Panchito Buscando por ahí El gancho De la zona Blanda Pero el Goofy Montes Sabe que En cualquier momento Fue de tocado De nueva Cuarta recto A la zona De la fijada Vamos contigo Nacho Luna Jalisco Nueve meses Campeón Jalisco Es uno Como fue Nachito Luna Fue Eduardo Maidonados Y fue el cuarto episodio Otra vez Parece que El Goofy comienza A recuperar El tomando De las acciones Aunque Panchito Reyes Agarra su segundo aire Y tiene la oportunidad Puede sacar También buenos golpes Y tener A bien Pues contraatacar En lo que será El arranque Del quinto capítulo En cuanto se termine Descanso aquí La reiteración De las acciones Donde Pues el intercambio Simultáneo De golpes Estaba desenfocando Está echando patados De ahogado Tiene que pararlo Con la izquierda larga Bien La esquina roja Se me son Se sienta Sí Ahorita sí Nada más Tú estás Quedándote dentro de él Si ese es un tirado Quedra Y tú puedes estar Procesiando más No te estás quedando ¿Cómo tienes que estar Procesiando? Largo Largo No se me quede parado Para nada Y a bielo Y a bielo Está parado La segunda mitad De la película Y esquina de oro Tenemos ahí Donde está Juan José El Guzmán Montes El señor Toño Javrigui Y también Acompañado También De don Rafael Guzmán Así es que Llaman Y ahí está Juan Rodríguez El Guzmán Aquí tomó El Guzmán Montes Incluso tal vez Un patinón Ahí con La superficie Resbaladiza Se lo hacía Trastabillar Pero toma Una vez más La vertical Sin ningún problema Y sigue Enarbolando Obviamente Ya lo habían señalado Con anterioridad El problema En ocasiones Es que se vaya La pelea A la larga ruta Y el Guzmán Montes Bueno pues Poco a poco Comienza a demostrar Que tiene también Condición Para avanzar Más allá De los primeros capítulos Donde salía Hecho un vendaval Y desde luego Pues depositaba Tempranito A sus rivales Sobre la luna En esta ocasión Tiene ya Con dos derribos A Panchito Reyes Por eso La tabla En las puntuaciones Debe de favorecer Al peleador Ya lleva 12 knockouts Este jovencito Juan José El Guzmán Montes Está acostumbrado A rápido terminar Y aquí acepta El intercambio De golpes Con Panchito Reyes Que lanza Derecha e izquierda Y pega En los costados Del Guzmán Y el Guzmán Busca la zona baja Aquí lo quiere Rematar arriba Dándole en la cabeza Buscando el mentón Ahí el botón De este señor Panchito Reyes Centro del cuadrilátero Licenciado Marco Plinó Sí Le hicieron buen trabajo Allá en la esquina Panchito Reyes Taponándole la herida En la cabeza Una herida Que prácticamente Es una descalabada Pero ya no le ha dado Mayor problema No así La nariz de Juan José El Guzmán Montes Que le está dando Algunos problemitas Para respirar Y por eso Se lleva los guantes Hacia su nariz En repetidas ocasiones Demostró Que también tiene habilidad Salió por un costado De mano derecha Se quitó rápidamente El acometimiento Que hacía Este Panchito Reyes Ahí está Pancho Buscando Con mano izquierda Hacer daño Y el Disney respondiendo Con el jab De mano izquierda Queriendo pegar Y preparar el terreno Recuerden ustedes El jab es el golpe elegante Para mantener En distancia Y que barbaridad Parecía que estaba Patinando Ahí en una pista De hielo Tendrán que dar Una chaineada Esa parte del cuadrilátero Pero que otra vez Vuelven a fundirse En el intercambio De golpes Ahí en la parte central En el cuadrilátero Otra vez Es más Suena la campana Concluye el quinto capítulo Nos vamos al descanso Parece que el campeón Está agarrando Su segundo aire Señor Mario Ortega Nada Y si Definitivamente El campeón Aunque se está tratando Más bien Se le está cerrando El ojo El ojo derecho Pero ve aquí Esta repetición Nos llama mucho la atención El golpe que le dan A Goofy Montes Pero alcanza A lanzar Sobre las cuerdas Pero él saca de veras La dinamita Y no tiene una distancia Y aquí seguimos Nosotros revisando Cómo es el accionar Ahí el momento Donde se fascinaba Y caía Sobre su trasero El campeón Panchito Reyes Pero pues no fue Fue un golpe Sino que Precisamente Se lo hicieron Mudo las piernas Y de inmediato Pues vino Estás entero Yo Estás enterito Yo te miro entero Así que te miro fuerte En la esquina Te vemos entero Te vemos muy bien Hay que estar muy atento Hay que estar muy vivo Con los ojos Y la vida Para la oportunidad De sentir Rescapando Está sonando la campana Vamos Vamos Al centro Al centro En la voz De nuestro compañero José Rodolfo Castro Gracias señor Marco Plinio Esta es una pelea Entonces también De corte internacional Auditorio Benito Juárez De Zapopanga Lanzbox Promotion Donde se está inventando La casa por la ventana Invirtiendo capital Ya observamos entonces A Oscar Chololo Larios Ya observamos al Canelo Está el Goofi Montes Un boxeador Que está llamado Para ser ídolo Un muchacho Que tiene esa estamina Y la calidad Electrizante Boxeo Espectacular El llamado comercial Que le gusta al público Este Goofi Montes Está en una frontera Importante De esta pelea Pactada 12 capítulos Van por el mundo hispano De los Super Mosca Fue tan importante Porque en este momento Se va a desarrollar Lo que es la condición física Vamos a observar De que están hechos Estos boxeadores Su preparación De primer nivel El Goofi Montes Sabemos que tiene Un marro En cada uno De sus puños Un muchacho Que ya envió Al alón Entonces Al del calzo Uncillo rojo El Goofi Montes Nuevamente Con esa izquierda Perfecta Nuevamente Va a la derecha Baja Tiene la esquina Al boxeador De Loreto Baja California Azul Un muchacho Este Panchito Reyes El campeón Entonces De la categoría Super Mosca Mundo Hispano Avalado por el Consejo Mundial De boxeo Que ha resistido También Todo De todo Toda la metralla Que le ha enviado Hasta este capítulo Número 6 El boxeador El boxeador Visitante Ha Logrado Mantenerse En la vertical Su humanidad Ha absorbido Todo el castigo Que le ha enviado El Goofi Montes Un muchacho Que ha sabido Entonces manejar Cada uno De los rons Lo conocíamos Como un muchacho Espectacular Un vendaval Que acababa Con los adversarios En los primeros capítulos Ahora está demostrando Esa calidad Esa categoría El cálculo De un boxeador Maduro Ingeniero Mario Claro que si Vemos a un Goofi Montes Con más Lona recorrida Vemos a un Goofi Montes Más inteligente Cuando en ese momento Cambian golpes Goofi Montes De espaldas A las cuerdas Y el campeón Intentando Derribar Lo saca Volado De su mano derecha Y el Goofi Montes Perfectamente La guardia Amartillando la mano Derecha Estaba en el momento Justo para soltarla Goofi Montes Ya Más tranquilo Después de ese vendaval De esa ofensiva Que le propinaba El campeón Panchito Reyes Acaba Un volado De esa mano Izquierda La mano derecha También amartillada Por parte del campeón Sin embargo Alcanza a salir Por piernas El Goofi Montes Un digno retador Esta noche Montes Que lleva En su palmarés Trece victorias Tan solo Un descalabro Doce knockouts Se prenden los focos Ámbar Momento de escuchar Estos comentarios Caja Popular Mexicana Aspex Mejora primaria Concluye lo que es Un capítulo más Aquí en esta batalla Por el campeonato Del peso Super Mosca Y desde luego Tenemos la oportunidad De estar aquí Observando a Panchito Reyes El campeón Del mundo hispano Categoría Super Mosca En el campeón Juan José El Goofi Montes Ya pasaron Seis capítulos Nos acercamos A lo que es Prácticamente La cintura De este compromiso Pactado A doce episodios Y desde luego O poco a poco Comienza a pesar La preparación física Aunque observamos El rostro Enrojecido De ambos populistas Acusando el favor De la batalla Vivo Con esta pierna Madre hueita Con esta pierna Con esto Hay que aportar el flexo A ver que trae Estuvo ligero Vivo que es la musadito Mi niño Bien Escucha Vamos Recios Está pesando muchísimo La musadito No baje las manos No se desconfie Para mi madre Muchito ¿Eh? Tiene la presura Que tiene un boxeador Cuando está al 100% Claro que si El problema Pues es para jalar aire Y como lo hace Ahí por las cosas Las alas Se ve obligado A hacerlo por la boca Y bueno Pues no la manera Más adecuada De seguir aspirando Aquí nosotros saltamos A lo que es El séptimo capítulo Ya navegamos En las aguas De la segunda mitad De este combate Y desde luego Poco a poco También la gente Comienza a hacer sentir Su presencia En el graderío Apoyando al boxeador local A Juan José Dujo Montes Quien es el retador El día de hoy Y que acepta el reto De ir A buscar A Panchito Reyes Ahí en la cita En el cuadrilátero En el justo centro Y comenzar A trabajar También lo que es La parte del jab Con esa mano izquierda Que tiene Este boxeador Guardia derecha Y que también Pues comienza A Panchito Reyes A enarbolar Su contraataque Buscando recuperar Los puntos perdidos En lo que fue La primera mitad De este combate Nos da gusto De veras ver Que el Goofy Llega al séptimo round Todavía fuerte Todavía con dominio De sus piernas Manejando ambos brazos Y las combinaciones Que le pueden dar ¿Por qué? Porque está demostrando Que no es hombre De tres rounds Hoy me de veras Que me da gusto El joven Me está mostrando Preparación física Y aunque en su esquina Le grita a su manager Toñito Caury Que no baje las manos Él sabe En qué momento salir Sabe en qué momento Esperar Y contragolpear A Panchito Reyes Y el Duplimontes Empieza a mostrar Su movilidad Yo creo que necesita Seguir trabajando La zona empática De su rival Al que usó Ahí el esfuerzo Es que en dos ocasiones Panchito Reyes Bajó mucho la cabeza Y le lo alcanzó En uno le alcanzó Tocar un cabezazo Arriba de Eosena Pura frente Pero un cabezazo En serio Y le dijo Este Duplimontes A Juan Rodríguez Observa El cabezazo Que me alcanzó A dar Y no hay nada Así es que Están viendo Están observando Que es lo que se Pero el cabezazo Fue serio Si Incluso ya empieza A correr El nillo de sangre Se percatan En la esquina Del Duplimontes Y ya comienzan A preparar Todos los implementos Para hacer su sesión De ojalá que Ocultura El taponeo adecuado Que le permita Contener la hemorragia Porque comienza A bañar La parte izquierda Del resto de Juan A Son Duplimontes Yo creo que Después de que lo reparen Allá en su esquina Vendrá a salir Como un vendaval A geniquitar Lo que ha estado haciendo Porque esto Se le puede ir Por la bordo Y decimos Fue cabezazo Porque no golpea tan fuerte Pancito Reyes Como para abrirle Y ahí en la frente Fue un cabezazo Pero descarado Que no vio El señor autoridad Es Juan Rodríguez Bueno pues restan Menos de 10 segundos Nosotros estamos Con nuestro compañero Eduardo Maldonado Jalisco Nueve veces campeón Jalisco Es uno Ahí suena Rápidamente La picharra Ahí suena Rápidamente Tenemos a los tics Allá abajo José Dúplimontes Tiene que ser Reparado Descarga todo Aquí está la reiteración De las secciones Donde observamos Como el trayecto Comenzaba a ser Mella Pero en serio Los observamos Ahí se vio el cabezazo Ahí se vio descaradamente El cabezazo Que le dio Pero descarado Mira Ahí lo tiene Y lo choca Con toda la alevosía Pero limitación Y ventaja Y afortunadamente Bueno Lo que cabe El cabezazo Fue La zona Capilar La parte Alta De la cabeza No fue En las secas O en la nariz El cabezazo El cabezazo Vamos al octavo Capítulo De esta pelea Entonces Por el título Del mundo hispano Está quitando Un punto Le están quitando Un punto Entonces Están quitándole Un punto A Panchito Reyes Por aquello Del cabezazo Es lo correcto Bueno Si están las cosas Hay justicia Esto es el consejo Mundial de boxeos El mundo hispano Precisamente Avalado por el máximo Organismo Está en disputa El título Que tiene en su poder Panchito Reyes Boxeador de Loreto Baja California Sur Boxeador que ha demostrado Entonces Artimañas Un boxeador Que ha demostrado Boxeo subterráneo Un boxeador Que maneja también La calidad y la técnica Pero también Tiene sus atributos Que bueno No gustan Y le están rebajando Le están descontando Una unidad Y va por el Goofy Montes Un muchacho Que nos está maravillando Con su boxeo Esta demostración Del boxeador De Santa Cecilia De la colonia Santa Cecilia Con este juego de piernas Sobre puntas Más calculador Está jalando aire Bueno La nariz por ahí Debe de estar taponeada En base a esas Izquierdas y derechas Del boxeador visitante Que sigue en lo suyo Pero que derecha Perfecta del Goofy Montes Al rostro De este boxeador visitante Que sigue en lo suyo Lanzando el jab Una y otra vez Tratando de encontrar El remate de derecha Pero el Goofy Está poniendo lona De por medio Ese boxeo En reversa Pero sin dejar De tirar Y buscar Buscando por donde Meter sus nudillos Esa derecha Esa derecha Que le conocemos Ojalá los dioses Del boxeo Bajen en este momento Al cuadrilátero Y le den la oportunidad Al Goofy Montes De incrustar De hundir Esa derecha A la región hepática Y termine De una buena vez Por todas Con esta noche Que es histórica También para el Ingeniero Mario Vázquez El Goofy Montes Sabe que tiene Dinamita en sus puños En cualquier momento Puede Jalar el gatillo Y impactar Esos Obuses En la zona blanda Que ya le dieron Dividendos En el primero Y tercer episodio Cuando saca un reto Al mentón El campeón Panchito Montes Y alcanza a castigar Al Goofy Montes En las esquinas Los Econs Han hecho Un excelente trabajo Han contenido Las hemorragias Tanto del Goofy Montes Como del Panchito Reyes Después de que Aquel golpe Aquel puñetazo Que sacó El Goofy Montes Y que alcanzó A descalabrar Al campeón Panchito Reyes Sacando un ganchito El Goofy Montes Ahora Panchito Reyes También sacando Un volado De su mano Derecha La mano izquierda Buscando el momento Justo de llavearlo Saca un recto A la mandíbula El Goofy Montes Retrocede Momentos Importantes En los que El Goofy Montes Debe de sacar La casta Se prenden los focos Ámbar Momentos en que Escucharemos los comentarios De Nacho Luna Zapopan Ciudad Ejemplar Zapopan Es más Sangre llena el rostro De ambos peleadores Principalmente Del cabezazo Que le dio Panchito Reyes Que incluso Le costó Que le quitaron Un punto Aquí estamos viendo Que como Y como Se golpean Estos peleadores Jovencitos Delgaditos Pero como gallos De pelea Marco Plinio Yo lo que observo Es que Panchito Reyes Viene de menos a más Se está cerrando fuerte Esta pelea Se ve muy entero Muy fuerte Y ya veo Algo de ¿Te siente bien? 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 Mira Vamos a hacer una cosa Porque hay que retarlo Que si empiece a correr Rétalo Porque si no Rétalo 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 Que no te falso Que no te falso Que no te falso Fuerte Que en la medida Que no respira O muestra el oxígeno Adecuado al cerebro Empiezan a mermar Las facultades Empieza la gente A entumirse A ser más lento Y esto es lo que ellos Están tratando Que respire mejor Vamos 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 A este round Que va a ser sensacional Marco Plinio Efectivamente Saltamos Una vez más Aquí al encordado Y tenemos La oportunidad De estar conscientes De que esta pelea Es el campeonato De llegar A la parte final De la misma Es el octavo Que nosotros Estamos Ahí navegando En las aguas De este partido Y tenemos La oportunidad De seguirle llevándose Todo lo que acontece Aquí en el auditorio Benito Juárez Donde la gente Está viendo buen boxeo Y sobre todo En los locales Como en pocas ocasiones Han salido Con la mano en alto Definitivamente Una función De Galán Box Promotion Aquí En uno de los orgullos Zapopan Que es el auditorio Benito Juárez Donde la gente De Santa Cecilia La gente De La Retiro La gente También de aquí De Zapopan Santa Margarita Están apoyando Que era al inicio De la contienda Nosotros estamos Navegando a las aguas Del novembro capítulo Y desde luego Estamos ahí Observando Como Pancho Reyes No por nada Es el campeón Y sigue con el rostro Ahí en determinante De ir al frente De analizar De empezar A castigar A su rival Arriba y abajo La combinación Corta La cabeza Peligrosamente Por delante Ahí el recargón El intercambio En la parte central Atrincherados Ambos lanzadores Estabando Ahí en cortito Las manos amartilladas Pero sin descuidar Lo que es El sector defensivo El operador Que busca De veras El buce De Diogo Llegar a la unidad De Panchito Reyes Que lo absorbe Repetimos Lo absorbe Completamente Este Panchito Reyes Comercial Y se llama De Copino Por eso Ser el campeón Por esta forma De ir avanzando De poquito A poquito A poquito Hasta llegar A este noveno Al noveno episodio Y verse fuerte No dominador Pero si muy fuerte Que ha aguantado Todo el castigo Derecha Izquierda Combinaciones Todo el repertorio De Gufi Montes Lo ha asimilado Panchito Reyes Y desde la esquina roja Regañan Pero en cero A José Gufi Montes Porque baja las manos De manera alarmante Descubriando la defensa Mientras que observe usted Como nunca baja La guardia Panchito Reyes Y no la baja Porque sabe que bajarla Es como apostarle A Greta Rusa Que viene un balazo Que no esperaba Aquí ya está Otra vez Buscando manos Izquierda En chat cortito Que le dio Este Gufi Montes A Panchito Reyes Vamos con Lalo Maldolado Caja Popular Mexicana Aspect Mejora tu imágenes Suena la campana Seferno Vengo en episodio Pero por primera vez En esta pelea Me parece que es Ahora el campeón Con el campeón Bajo del mundo hispano Consejo mundial de boxeo Consejo mundial de boxeo De la categoría Super Mosca Bufi Montes Echando el resto Así como se dice En el argot En frente a este boxeo De Loreto Baja California Una pelea en este minuto La una anterior Llegaran por allá Un boxeo que cubre Todo el cuadrilátero Lanzando todo el temperamento Sudando cada gota En este En esta pelea Explotando cada gota De sudor Ambos boxeadores Y el Bufi con esa izquierda Un jab perfecto En repetición Que entra al rostro De Panchito Si Panchito está encima de él Si El Bufi pone el ONAD Por medio Pero no por eso No por eso Y a título personal El boxeador de Loreto Baja California Sur Estará llevándose La puntuación Eso a título personal Porque también El boxeo es de reversa Y hay que saberlo Llevar a efecto Ingeniero Ingeniero Si totalmente Recuerdo contigo Realmente Está haciendo una pelea Más inteligente El Bufi Montes Dejando que El campeón Haga el desgaste físico Toda vez de que Ha tenido Un par de caídas Y el Bufi Montes En concha En el sexto del cuadro Sacando Un upper top Que conecta La mandilla Y la demanda Fuerza Gustavo a la zona blanda Un ganchito Con la mano Derecha Sin embargo El campeón Alcanza a retroceder Haciendo el landing Y por supuesto Que sale del castigo Momentos importantes En que El campeón Está sacando Castigando La unidad Del Bufi Montes El Bufi No le queda Más que subirse La bicicleta Y está cambiando Golpe Lo tiene contra las cuerdas Le saca un disparo Que impacta En la zona blanda Un upper top Que lo dedica En la mandilla Y la Bufi Montes Castigando al campeón Sin embargo El campeón Retrocede Contra las cuerdas Sacando un ganchito A la equipada Es boxeador al Bufi Montes El Bufi Montes Bueno pues en este Episodio Si compadre Es cuando puede Llega Lo importante Para la zona blanda Tocando Tiene que ser inteligente ¿No entiendes? Tiene que ser inteligente La playa ¿Entiendes? Todo junto por ahí Prendiendo el Bufi ¿Cómo anda, Mico? Claro Métalo las cuerdas, Mico ¿Es el último? Es lo último Lonce, Lonce, Lonce Vámonos Va a salir como perrito Pero si no es que ya vean Llega Ahí le va, Mico Ahí le va Ahí le va Absorbiendo el gol pasado Ya se ve Mirobófilo Estamos entrando Está fuerte Ahorita 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 Camelo 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 Estamos a punto De nuestra La recta final De este combate Adentrándonos En lo que es El round Número 11 Y también Observábamos Cómo se empezaba A cerrar Ya de manera Significativa Uno de los ojos Del campeón Panchito Reyes Él tuvo que recibir Buenas dosis Ahí de la plancha Fría El ojo izquierdo Porque el párpado Comienza a Inflamarse Y también La superficie Resbalosa Pues hace que Construyen Ambos Pucuristas Vaya baño Que le dieron A cuando Seguro Está estilando Agua Que es un contento Y bueno Pues está Haciendo Que la superficie Por momentos Ocumbe Tanto cuanto Resbaladiza Lo arengan Para que levante Las manos Para que no Baje la guardia Y sobre todo Para que no Se descuide Porque quedan Dos rounds Y esto no se Acaba Hasta que suena La campaña Cuenta Pero mira Se observa Muy fuerte Panchito Reyes Va hacia el frente Va persiguiendo Ahora de Víctima Pasa a ser El cazador Y desde luego Tiene ahí En los puntos Ya bastante energía Porque el Goofy Montes Comienza a cruzar El esfuerzo Y bien Comienza a resbalarse Saca algunos golpes Ya no con la Juntería adecuada Pero mira Tiro Los calones Y les hace una ronda Como les digo Una verdadera lucha Lo que ha estado Bastante De aquel lado Vamos Vamos Los servicios De limpieza Para tratar De amigurar El efecto En aquella esquina Parecía Primero Panchito Reyes Patinaba Después era el Goofy Que alcanzó a caer Aquí están El intercambio De golpes Así parados Así se alcanza A ver Quien tiene más fuerza La fortaleza La veras Metieron su pedido Lo que acabas de mencionar Licenciado Marco Pino Panchito Reyes Mucho Muy fuerte Es un verdadero toro Ahí está Compactón Este chamaco De Bancalifornia Que tiene la oportunidad Ya de ir Para sentarse En el territorio Tapachío Ostentando Su ceguro De campeón Del mundo hispano En la división De los Superboscas Aquí otra vez En el centro El cuadrimátero Viene el intercambio De ganchitos cortos Patincherados Como en la primera guerra mundial Disparando al corto No asomando la cabeza Y desde luego Sin descuidar El espectro defensivo No rehuyendo El combate Ya usted El intercambio Aquel empujón Un poco antirreglamentario De Panchito Reyes Que lo empuja Y lo quiere conectar De salida Y aquí Este bujo Tratará de clinchar Con causa A punto de Irnos Con Eduardo Maldonado Zapopan Ciudad ejemplar Zapopan Es malo Ya viene el campanazo Concluye El onceavo titulo Esta pelea Ya se hizo vieja Y cada quien Nos destina Para lo que será El último De los doce pactados Y desde luego Pues la pelea Todavía tiene mucho que dar Señor José Rodolfo Castro Hablamos de dos caídas oficiales Hablamos de dos caídas oficiales Hablamos de la resta De una unidad Eso es muy importante Para la sumatoria final A favor del Bufi Montes Si observamos precisamente Este muchacho De Loreto El campeón Del mundo hispano Consejo mundial De boxeo Panchito Reyes Estar Caminando Hacia adelante Sin escatimar Desfundo El último Va a salir Porque su pleito Está ganado Compadre Yo también voy a salir No ni malo Usted va a salir a vexiarlo Y cuando lo tenga Y cuando lo tenga Entonces lo va a apretar No sea tonto Ya no traiga De la pleito Si usted Es manejar De la puntuación Que vamos arriba No quiero que te calles En el garrito Quiero que veas Alarde Que vean como traes Ahí De boxeo El campeonato Del mundo hispano Vamos Centro Peso super Busca Donde El campeón Panchito Reyes De 23 años Y con José El Bufi Montes De tan solo 19 primaveras Está buscando Ceñirse la corona El Bufi Montes En el centro Del cuadrilátero Disparando Llaveándolo Para ponerlo A la distancia El Bufi Montes Sabe que en cualquier momento El campeón Puede venir a la ofensiva Sin embargo Sabe que Tiene dos puntos Dos caídas Tiene ese punto Que le sumaron Le quitaban al campeón Y por supuesto El Bufi Montes Sabe que está A tres minutos quizás De acarizar la gloria Le sube la motocicleta El Bufi Montes El campeón Panchito Reyes Tiene que seguirlo Sin embargo Lo espera El Bufi Lo espera Con dos violados De mano derecha Mano izquierda Que alcanza a conectar uno Hacia la mandíbula Intercambiando golpes En la zona Sendos de lado Por parte del Bufi Montes Bailoteando en sus puntas José Rodolfo Pues ya estamos En la recta final De esta pelea El Bufi Montes Ya haciendo alarde En este final Del 12º capítulo Como dicen en el largote Echando bola Y el otro boxeador Tratando de apantallar A los jueces Para ver si logra Se sumatoria De acuerdo a lo que Hemos observado Y el Bufi Montes Debe de tener Un cerrofazo Espectacular Precisamente Para llamar la atención Del jurado Llevarse esta decisión Y erigirse Con su primer título En una condición Física importante Ya lo observamos Entonces Poniendo loma De por medio A veces Pues de manera Desvergonzada Pero no dejando Retirar golpes Y la derecha Entra perfecta Y limpiecita Al rostro del Bufi Montes Y sigue el Panchito Tratando de contrarrestar Esa huida Del boxeador De Santa Cecilia Valiente también Ambos boxeadores En toda la ruta Se han enfrascado En esos tomas Y lacas Espectaculares Y el Bufi sigue Caminando hacia atrás Tratando de hacer bola Boxeando Volanzando el jab Tomando otra vez Respiro Y el Panchito En lo suyo Con ese boxeo Monorítmico Hacia adelante Hacia adelante Con una maquinita Y ahora falla Lo hace desatinar El Bufi Un muchacho entonces Que en este momento Tal vez Se considera ganador Porque eso Se maneja En una pelea De boxeo Echando bola Echando bola Para que la pelea Hermosa del Mundo Al Consejo De boxeo Da nombre Juan José Luis Montes 19 años de edad Demostrando Que está hecho Para mayores situaciones Panchito Reyes Mi respeto Para un hombre Que se supo bajar Que cayó En dos ocasiones Y termina Demostrando Que sabe de boxeo Vamos al corte Con los hielos Hacia adelante Claro que sí Vamos rápidamente Ya que a ver Si no es súper deportiva Para esta Esa 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 Por lo tanto Hoy es El nuevo Campeón Del Mundo Hispano Del Consejo Mundial De boxeo En el peso Supermosca El nuevo campeón Kufi Montes El nuevo campeón Juan José Juan José El nuevo campeón Adelante Lalo Maldonado Y vamos a ver Pues el Rupi Montes Ahora sí, por fin salió triunfador Ya su primer campeonato Por fin se hizo el Rupi Montes Un gran boxeador que como lo comentaban mis compañeros A través de la pelea se le vio ya más hechura Más trabajo en gimnasio Más trabajo para llegar a levantar el triunfo Gracias al entrenador Está dedicando exactamente la pelea Para su preparador físico Para su señor padre Gracias al nuevo campeón Que lo prepararon para llegar por fin Noche de campeones Y Jalisco Sigue ganando Se ciñe como el nuevo campeón Se ciñe como un ídolo Que tuvo su oportunidad Hace un tiempo Y ahora en ese momento Por fin levanta ya el primer cinturón Después de haber perdido La vez pasada Un campeonato Vamos aquí subiendo al cuadrilátero Está aquí festejando Exactamente con sus entrenadores Cruzando Levantando los brazos Subiéndose a las redes Exactamente A las cuerdas del cuadrilátero Ante la gente Que le toma fotografías Celebran su triunfo Y por fin Están aquí ya Celebrando Alzando su cinturón Alzando su cinturón No se lo puede quitar Se lo va a quedar Tatuado Señores y señoras El Goofy Montes Porque este cinturón Le ha costado Le ha costado en serio Y ahora Pues ya es momento De ahora sí Pues levantar La corona Levantar Sus brazos Celebrar Y aquí va llegando El Goofy Montes Aquí a la esquina Y pues Goofy Te tenemos aquí Ya por fin Ahora sí Tu primer campeonato Sí, sí, sí Mi primer campeonato Estaba dedicado Para toda la gente De Guadalajara A mi entrenador Antonio Jauregui A mi preparador físico Rafael Guzmán Si no, si era por ellos La verdad no estuviera aquí Muchas gracias Y va para todos Va para todos Aquí en Jalisco La preparación ¿Qué tal fue? ¿Qué tal nefusiva? ¿Cuánto tiempo llevó? Nos llevamos a cabo Un mes y medio Preparándonos día y noche Y pues la verdad Pues aquí estamos Salimos victoriosos Este va dedicado Para mi madre Que me está escuchando Ella es la que se lleva Toda la joda Y para quien sea Que aquí está presente Muy bien Pues señor Jauregui Ahora sí pues Levantando ya por fin El campeonato Que les gustó Trabajaron muy duro Para tenerlo Y ahora pues A levantar y a celebrar La verdad que Es un gusto Que tenemos ahorita Porque ya habíamos perdido Un campeonato estatal Y este campeonato Nos viene a licentar A todo nuestro gimnasio Y vamos a echarle Todos los kilos Porque vamos por el del mundial Vamos para arriba Exactamente Ahora sí pues Dejamos Y felicidad la verdad Enhorabuena Ya estamos ahí Ahora sí Marco Plinio Vamos con ustedes Después de haber tenido aquí Al nuevo campeón